Lucas, una nueva victoria en el Monumental, ¿cómo viste el partido? Sí, bueno, por suerte ganamos, convertimos, que se nos venía cerrando un poquito el arco a todos, así que fue contundente y eso, también ganar los clásicos con esa amplia ventaja nos deja con una confianza muy grande, así que tranquilos ahora, descansar un poco, que tuvimos dos semanas de muchos partidos y prepararnos para lo que viene. Jugó Julián Álvarez, que marcó su primer gol oficial, debutó Carrascal y Ferreira viene con una racha importante. ¿Cómo se van integrando los jugadores más jóvenes con ustedes? Sí, lo recalqué cuando terminó el partido, nos viene muy bien, porque la verdad que son chicos que están trabajando con nosotros hace casi un año, bueno, Juli ya no es sorpresa, ha entrado también a la final de Libertadores, que fue el partido más importante que tuvimos el año pasado, y lo ha hecho como si tuviesen 20 partidos o 50 partidos en primera, y Cristian evolucionó muchísimo, bueno, por eso Marcelo también le está dando mucha continuidad y creo que se lo merecen, y bueno, Jorge tenía que adaptarse, se adaptó y creo que hoy entró muy bien, así que nada, nos sirve porque tenemos muchos jugadores con muchos desgastes, jugadores que van a ir a la selección ahora, que van a volver casi sin descanso, así que todos son necesarios y todos somos importantes.